When you are close to me, you, you, the ball, you, the ball to, you shoot the ball to me. Dile que me pase la pelota a mi cuando esté por aquí cerca y que no haga el pamplinas. ¿Sabes que entonces yo? When you got the ball from there y te acerques al... When you were there, you shoot the ball to there. The ball, the ball to me, the ball to me. A ver, you got the ball, you got the ball. You shoot the ball to me, 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 the ball to me. Nen, tengo un inglés que me asusta. Yo no sé, desde que como en el McDonald's se me está pegando aquello, la manera de hablar, pero un inglés, una potencia. Eh, Valder, Valder. Eh, que la Shakira tiene una hermana que te la quiere presentar.